¡Hey! Para quien no me conozca, yo soy Eva y el año pasado estuve estudiando en Estados Unidos, concretamente en el estado de Virginia. Hace tiempo grabé un vídeo de 11 tips para aprender inglés que os gustó muchísimo, ha recibido mucho apoyo y dije, ¿sabes qué? Ya que os ha gustado tanto y que os está sirviendo mucho, he decidido grabar esta segunda parte explicando cosas que creo que son necesarias para aprender un nuevo idioma y además os voy a dar formas de aprenderlo, actividades que vais a poder hacer en vuestra propia casa para aprender un nuevo idioma. Y recuerda que si pones alguno de estos tips que voy a decir a continuación en práctica, me lo puedes dejar en los comentarios y contarme un poco cómo está siendo tu experiencia porque me encantará leerte y saber un poco más cómo te está yendo todo. Con esto dicho, ¡vamos a empezar! Antes que nada, voy a empezar explicándote las cosas que creo que son muy necesarias para que puedas aprender un nuevo idioma por tu cuenta. La número 1 es la motivación. La motivación es algo muy importante porque sí, puedes empezar estudiando muchísimo, con mucha fuerza, pero después por el camino vas en descenso. Pierdes la motivación, se te quitan las ganas, no quieres estudiar más y poco a poco dejas de conseguir tu objetivo que es aprender un nuevo idioma. Así que quiero que pienses las razones por las que quieres estudiar este idioma y por cuánto tiempo lo quieres estudiar hasta conseguir cierto nivel, como por ejemplo un B2. Tómate esto en serio porque la motivación es algo muy importante. ¿Por qué quieres estudiarlo? ¿Quieres ir a estudiar al extranjero? ¿Quieres conocer a cierto famoso y poder comunicarte con él o ella? No sé, por poner ejemplos, tú sabrás tus propios motivos. Yo personalmente empecé a estudiar cuando tenía 13 años, todo lo hice por mi cuenta, aunque sí que es verdad que es algo bastante complicado y sin motivación no se llega a ningún sitio, te lo digo en serio. Mi motivación era estudiar en el extranjero. Sabía que necesitaba un buen nivel para poder ir fuera a estudiar y por eso me puse las pilas y empecé a estudiar inglés a tope y al final lo conseguí. Conseguí un nivel advanced antes de ir a estudiar a Estados Unidos, cosa que me ayudó muchísimo a la hora de adaptarme y a la hora de entender a todas las personas allí. Pero eso sí, me tomó tiempo y me tomó muchísimo trabajo. Así que no pienses que va a ser algo fácil y que en tres meses ya está. La número dos es que empieces poco a poco. No puedes empezar leyendo un libro de Shakespeare cuando ni siquiera entiendes un libro de Dora la Exploradora. Me refiero a que cada persona tiene su propio nivel de inglés. Si no tienes ni idea de inglés, no empieces viéndote vídeos de youtubers que hablan de su día a día, que hablan súper rápido, porque ¿qué va a pasar? Que no vas a entender ese vídeo y te vas a desanimar. Para una persona que no tenga ni idea de inglés, en vez de recomendarle que se vea a una youtuber que hace vlogs, le recomendaría que se viese vídeos de niños pequeños. Estos vídeos de niños pequeños van a ser una guía y te van a ayudar a aprender muchísimo, sobre todo si empiezas desde cero. Si tienes un poco más de nivel de inglés, pues a lo mejor no te leas un libro de Shakespeare, pero léete una adaptación para el colegio. O algún libro así interesante que te pueda llamar la atención. Pero no empieces poniéndote el listón aquí cuando tú estás aquí. Poco a poco irás avanzando, irás subiendo y conseguirás llegar aquí. Y a lo mejor te puedes leer un libro súper complicado. O ver un vídeo que jamás hubieses entendido antes. Pero no empieces por la parte difícil, empieza poquito a poquito y ves escalando. Y conforme vayas subiendo escaloncitos hasta llegar hasta arriba, te sentirás muy bien contigo mismo. También quiero decir que no tienes que empezar estudiando una hora cada día, una hora cada día. No, tienes que empezar poquito a poquito. No te fuerces a aprender algo. Porque cuando nos forzamos es a lo mejor cuando menos ganas tenemos. Esto obviamente dependerá de la persona. Pero yo personalmente cuando me veo obligada a aprender un idioma o hacer algo, me cuesta incluso más. Entonces simplemente cuando me apetece me pongo un vídeo en el idioma que quiera. O hago un poco de gramática. Hago diferentes actividades que os voy a contar a continuación. Y al principio puedes empezar 15 minutos al día. O al principio te puedes poner la meta de ver un vídeo al día. De leer un artículo en ese idioma al día. Y verás que vas entendiendo un poco más y a partir de ahí ya te costará menos ir subiendo todo el tiempo que dedicas a estudiar ese idioma. Que para ti ya no será estudiarlo, sino que será pasar el tiempo y al final se terminará convirtiendo en otro idioma más. La tercera cosa es que crees una rutina de estudio. No tienes que estudiar cada día de la semana. Esto te saldrá solo. Te lo digo por experiencia. Sino que al principio a lo mejor te puedes poner 3 días a la semana. Después vas subiendo a 4, a 5. Y poco a poco cuando vayas entendiendo más ya irás subiendo a más. Ya no te costará. Hasta que al final cada día escucharás algo en el idioma que querías aprender. O leerás algo en ese idioma. Lo incorporarás en tu vida de una manera muy simple y poco a poco. No tiene que ser algo muy brusco que te afecte negativamente. Sino que tiene que ser poco a poco introduciendo ese idioma. Ir adaptándote para que te cueste menos. De tal hora a tal hora me voy a ver tantos vídeos en inglés. El lunes me leo tantas páginas de mi libro de inglés. Tú sabrás más o menos cuál es tu horario y poner estos tips en práctica según tu experiencia y según tus actividades. La número 4 es escoger actividades que te vayan a gustar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si en tu idioma nativo, digamos que es el español, no te gusta ver series, ¿por qué las vas a ver en inglés? No tiene sentido, ¿verdad? Tienes que buscar unos hobbies que te vayan a gustar y que puedas poner en práctica en inglés o en el idioma que vayas a aprender. A mí me encantaba ver vídeos de YouTube. Siempre los veía en español y dije, ¿sabes qué? Pues ahora en vez de verlos en español, los voy a ver en inglés. Y sí, al principio me costaba muchísimo. No entendía nada. Incluso tuve que poner los subtítulos automatizados. Que a veces tienen bastantes errores. Y aún así me costaba entenderlos. Pero poco a poco fui entendiendo más. ¿Y por qué mejoré? Pues porque esa actividad me gustaba hacerla ya de por sí. No era un esfuerzo para mí ver esos vídeos de YouTube. Así que añadirle un pequeño reto, que era en vez de ponerlos en español, poner vídeos en inglés. Me ayudó muchísimo y no me costó para nada. La número 5 es para aquellas personas que les cueste mucho aprender por su cuenta. Porque sé que cuesta muchísimo. Y que simplemente hay veces en las que necesitas ayuda para entender ciertas cosas, ciertos términos. O simplemente necesitas a alguien que te esté motivando. Por eso quiero decirte que tengo una página web en la cual estoy ofreciendo clases de inglés. De media hora, una hora o una hora y media. Tú eliges. Y también te voy a dejar el código de descuento para que lo puedas aprovechar. Así que reserva ya y espero verte pronto. Con esto dicho, a continuación te voy a decir algunas actividades que puedes poner en práctica para aprender el idioma que más deseas. La primera de todas es comprar o pedir a la biblioteca un libro de gramática. La gramática no considero que sea lo más importante porque sinceramente cuando yo empecé a aprender inglés únicamente sabía la gramática que me habían explicado en el colegio y ya está. Por mi cuenta jamás, jamás estudié gramática. Pero sí que considero que si empiezas desde cero a aprender ese idioma sí que es necesario saber más bien la gramática, conocer un poco cómo funciona ese idioma para que después a la hora de expresarte sea un poco más fácil y ya entiendas los conceptos. Pero si por ejemplo estás aprendiendo inglés en el colegio y ya te dan clases, te explican la gramática, yo ni me compraría ni me pediría un libro de gramática porque si ya lo estás haciendo en el cole ya te lo enseñan allí tus profesores. Así que la gramática la puedes estudiar en el colegio y para cualquier duda siempre tienes los libros de tu colegio así que ningún problema. Pero esta actividad es más bien para las personas que vayan a empezar desde cero y que no lo estén estudiando en el colegio. La segunda es cambiar tu móvil de idioma. Puede parecer algo muy simple, pero te recomiendo que lo hagas. Cámbialo al idioma al que te quieras acostumbrar. Yo por ejemplo lo cambié al inglés y la verdad es que aprendes mucho vocabulario porque utilizamos el móvil constantemente. Entonces ya nos conocemos la distribución de nuestro móvil, ya nos conocemos lo que ponía antes, aunque sea inconscientemente. Así que que lo estés cambiando de idioma no es nada importante, pero sí que te va a ayudar muchísimo a mejorar y a aprender. Te lo digo en serio. Cámbialo de tu móvil en general y de tus redes sociales. Yo lo tengo todo en inglés y cuando empecé sinceramente me ayudó muchísimo a mejorar. La siguiente actividad también está relacionada con redes sociales y es que sigas a cuentas que estén en el idioma que quieres aprender. Pueden ser cuentas de frases, pueden ser cuentas de curiosidades, simplemente cuentas que a ti te llamen la atención y así lo puedes ver cada día y puedes aprender algo nuevo de vocabulario. Me parece algo muy útil, muy simple. Mientras haces ejercicios de gramática, mientras haces los deberes de inglés, de francés, del idioma que tú quieras, léelo en voz alta y practica. Repítelo constantemente y dilo hasta que te salga bien. Yo actualmente estoy aprendiendo francés y es lo que hago. Cuando no sé cómo se pronuncia cierta palabra, cierta frase, y veo que me está costando, voy a internet, busco cómo se pronuncia y empiezo a repetirlo, y a repetirlo. Y mientras escribo la frase lo repito en voz alta. Y así hasta que consigo que me salga bien. Creas que no, esto se te mete dentro y sobre todo más cuando estás escribiendo, leyendo y diciéndolo en voz alta. Porque se te queda más en la cabeza. Esto es un tip que es muy simple, pero que te recomiendo mucho. La siguiente actividad es grabar un audio o un vídeo hablando el idioma que quieres mejorar. Al principio te costará expresarte, no tendrás ni idea de cómo formular una oración, o no tendrás ni idea de cómo decir cierta palabra. Si te hace falta, al principio, ayúdate con internet para crear una frase que suene bien, y después simplemente te grabas con el móvil, haces un audio hablando francés, hablando inglés, contando tu día a día, cómo te está yendo, algo muy simple. Y poco a poco verás cómo vas mejorando. Esto lo puedes hacer de vez en cuando, yo te recomiendo que lo hagas porque es una práctica de tu expresión oral. Puedes ver en qué has fallado, y en un futuro cuando los estés escuchando, o cuando pierdas la motivación, sabes que lo tienes ahí, que puedes ver tu vídeo, que lo puedes escuchar, y obviamente verás lo mucho que has mejorado. También puedes tener esta motivación de querer hacer una recopilación de vídeos para ver cuánto has mejorado. La siguiente actividad yo la puse en práctica, y de verdad que al principio no entendía nada, pero me encantó, y esta ha sido una de mis pasiones, y me ha ayudado muchísimo a mejorar mi nivel de inglés. ¿Y cuál es esta actividad? Jugar a videojuegos, o jugar a juegos online. Ya la dije en mi vídeo de inglés, pero voy a ser más precisa ahora mismo. ¿Qué es lo que hice yo? Había un juego que me encantaba, que era el de The Walking Dead. ¿Y qué pasó? Que estaba solo en inglés. Y yo me veía los gameplays por YouTube, y decía, jolín, a ver si está en español el juego, pero no lo encontré en español, por algún motivo. Así que me tuve que aguantar, y tuve que decir, ¿vale? Voy a hacer lo posible para entender el inglés. Es un juego muy interactivo, es un juego en el que tienes que responder tú, y obviamente había veces que yo no entendía nada de lo que estaban diciendo, incluso con subtítulos, y me veía obligada a responder algo que ni siquiera sabía lo que significaba. Fui aprendiendo muchísimo, y antes de irme a Estados Unidos es que lo entendía completamente todo. Después hay aplicaciones en el móvil que te puedes descargar completamente gratis, son juegos, eso sí, pero están en inglés. Entonces, si quieres practicar en inglés, te lo recomiendo mucho. Son historias con muñequitos, y pues tú tienes que interactuar un poco, tienes que responder, tienes que entender. Vamos, que esto es constantemente pensar, pensar, leer, practicar. Es increíble. Este tip me sirvió muchísimo. La siguiente actividad es leer. Leer es muy importante, yo creo que es de las formas que más se aprende, porque es que aprendes muchísimo vocabulario, y aprendes a cómo se organizan las frases. Sin darte cuenta, aprendes muchísimo leyendo. Puedes leer artículos por Google, por Instagram, por cualquier red social. Actualmente tenemos tantas oportunidades de explorar y conocer artículos nuevos, o conocer páginas webs que nos pueden servir. También puedes comprarte algún libro, o ir a la biblioteca y buscar un nivel un poco bajo, o más bien el nivel que tú veas adecuado para ti. Pequeñas historias que no sean muy difíciles. Es lo que he dicho antes, no empieces por algo súper difícil, porque es que si no, no vas a entender nada y te va a costar muchísimo. Empieza por tu nivel. Yo cuando tenía 9 años, me acuerdo que mi hermano fue a Canadá, y me trajo libros de Dora la Exploradora, que tenían un montón de dibujitos y todo, y yo no entendía ni papa, no entendía nada. Pero empecé a leer un poco, veía los dibujos, me ayudaban bastante a entenderlo. Y pues así fui subiendo el nivel, hasta que después en el colegio me leía Oliver Twist, o me leía un libro de poemas. Vamos, que poco a poco tienes que ir subiendo tu nivel. Pero si te gusta leer, es algo que recomiendo muchísimo. Leer un poco cada día y ya está, perfecto. Hay libros de adaptaciones que te van a servir mucho, y que no son para nada complicados. Si no te gusta leer, simplemente ves a las redes sociales, o ves a Google, y busca artículos que te gusten. De belleza, si es que te gusta la belleza, o de deportes, si te gusta el deporte. Otra actividad es aprender vocabulario con cosas que tengas por casa. Por ejemplo, ahora enfrente mío tengo una cámara, pues me aprendo cómo se dice cámara en ese idioma. Cada vez que veas un espejo en tu casa, dices el nombre del espejo, pero en el idioma que estés aprendiendo. Son detalles pequeños que parece que no, pero te ayudan mucho a largo plazo. Relacionado con esta última actividad que acabo de mencionar, lo que puedes hacer es coger post-its y escribir el nombre de ese objeto en inglés, en francés. Si ves un espejo, enganchas en el espejo, como se dice en el idioma. Cada vez que vayas a ese espejo, verás el post-it, y verás la traducción a ese idioma. Que yo te lo recomiendo, y creo que es un muy buen tip. Sobre todo para memorizar. La siguiente actividad es escribir un diario. Coge un cuaderno, chiquitito, grande, como tú quieras, y escribe dos o tres frases al día. No tiene que ser mucho. Empieza por poco, y después ves a más. Conforme pase el tiempo, y ya sepas más cómo expresarte, te aseguro que querrás escribir más, más y más. Y conforme vayas aprendiendo vocabulario, tus frases se volverán más complicadas. Di cualquier frase al día. En vez de decirlo en español, lo dices en voz alta y en el idioma que quieras aprender. Yo me acuerdo que hablaba conmigo misma, y a veces no tenía ni idea de cómo decir ciertas cosas, y me frustraba mucho. Pero a las malas, buscaba cómo se decía por internet, y después lo decía en voz alta, y lo volvía a decir. Y repetía todo el rato. Mira vídeos de YouTube de cosas que te interesen. Mucha gente me pregunta qué YouTube recomiendo para ver en inglés, pero es que eso dependerá de tus gustos. Yo no te puedo recomendar nada, porque es que mis gustos pueden ser completamente diferentes a los tuyos. Por eso te digo, busca tipos de vídeos que te gusten, pero en vez de buscar el título en español, lo buscas en inglés. Por ejemplo, si te gusta ver vídeos de rutina de mañana, pues en vez de poner rutina de mañana, lo pones en inglés en YouTube, y ahí te aparecerán un montón de vídeos. Es una forma muy positiva de explorar canales y de aprender. Si encuentras una persona a la que más o menos entiendes que te gusta su acento, que no es complicado de entender, te suscribes, vas viendo más vídeos, y así diariamente. Así que ya sabes, en vez de buscar ese vídeo en español, que obviamente te saldrán resultados en español, búscalo en inglés, por ejemplo. Y ahí te saldrán muchísimos vídeos que seguro que te gustan. Relacionado con esto, es ver series y películas. Pueden ser series que ya hayas visto o películas que ya hayas visto millones de veces que te las sepas de memoria. Da igual, da lo mismo. Y una cosa que también me preguntáis es por los subtítulos. El primer caso es cuando no entiendes para nada lo que están diciendo. Entonces, por ejemplo, te pones el audio en inglés y los subtítulos en español. Esto cuando no entiendes nada del audio. Cuando ya empiezas a entender un poquito más, puedes poner ya los subtítulos en inglés y el audio en inglés. Cuando vas pillando la mayoría de cosas, quita los subtítulos. Simplemente el audio en ese idioma. La siguiente es hablar con nativos o gente que sepa mucho inglés. Por eso estoy ofreciendo mis clases de inglés para que puedas practicar, para que puedas hablar conmigo, que yo ya he vivido la experiencia de estudiar en el extranjero y ya tengo un nivel muy avanzado. Hablar es algo muy importante y que también necesitas practicar, obviamente, porque mucha gente dice ¡Ay sí, lo entiendo todo! Pero a la hora de hablar no tengo ni idea. Pues la hora de hablar es muy importante para cuando vayas al extranjero, sobre todo si ese es uno de tus objetivos. Si no tienes a nadie con quien practicar, lo único que te puedo recomendar es hablar contigo mismo, pero no va a ser lo mismo que hablar con una persona pues que ya tenga esos conocimientos en inglés. Te vas a poner en una situación en la que tengas bastante presión por tener que hablar ese idioma y a lo mejor te puede costar un poquito, pero con la práctica ya verás que poco a poco se hace muchísimo más fácil. Si quieres practicar con alguien, no sabes con quién, me tienes a mí. En la descripción tengo el link a mi página web y ahí puedes reservar sesiones conmigo, podemos practicar el habla, te puedo ayudar con el vocabulario y mucho más. Es una forma muy buena de practicar tu expresión oral. Si te puedes escribir con gente nativa o con gente que sepa de verdad inglés, adelante, esto es muchísimo mejor. Y la última actividad que tengo para ti es escuchar canciones. Escuchar música también es muy útil. Te recomiendo que mires el lyrics y que vayas leyendo mientras escuches la canción. Y después, una vez que ya te la sepas mucho mejor, cántala, dilo en voz alta. Si no entiendes el lyrics también lo puedes traducir, puedes buscar la traducción por Google, seguro que está. Y es algo súper positivo para aprender nuevo vocabulario. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que mis consejos te sirvan muchísimo para aprender ese nuevo idioma que tanto deseas aprender. Si te ha gustado no te olvides de darle like, suscribirte, comentar qué te ha parecido el vídeo y nos vemos pronto. Adiós.